El Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgo de Desastres mantiene atento en la zona costera del Soconusco e Itzmo Costa ante la alerta de tsunami emitida por el Centro de Alerta de Tsunamis Catsemar tras el sismo de 7,4 grados Richard en El Salvador horas atrás. Por lo anterior, se esperan grandes olas en el puerto de Chiapas, así como en las playas de la zona de Tapachula y de Puerto Arista en el municipio de Tonalá, como en otros puertos del país. La eventual hora de llegada de un posible tsunami es incierta de momento, agregó a la instancia estatal en un comunicado. Explicó también que según sus registros hay olas de 0,90 centímetros, por lo que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y de Protección Civil desalojan preventivamente comunidades cercanas a la costa en los municipios de Tapachula y Tonalá. Sin embargo, la Dirección Nacional Oceanográfica y Atmosférica, NOAA, de Estados Unidos canceló un aviso de posible tsunami en la costa pacífica de toda América Central después de que se registrara a las 0437 hora del Pacífico un fuerte sismo de 7,4 grados en la escala de Richard en el Pacífico frente a El Salvador. El Centro de Avisos de Tsunamis en el Pacífico de la NOAA emitió el aviso, pero después lo anuló al informar que se había generado solo un tsunami mínimo de unos 9,1 centímetros que fue detectado en Acajutla, El Salvador una hora más tarde. Pese a ello, se mantienen alerta las autoridades en Chiapas. Edor Revilés para Noticieros Nuestra Visión